Música Hoy cocinaremos carne de cerdo en una rica salsa de chile morita muy fácil y pocos ingredientes sean bienvenidos a su canal El Placer de Cocinar, con su amiga Dalí, reciban saludos necesitamos aceite, agua, tomate, jitomate, ajo, cebolla, carne de cerdo, chile morita, comino y pimienta molida y sal preparamos los ingredientes, es importante lavarlos para picarlos el chile morita le retiramos sus semillas, así es muy picante empezamos con esta fácil receta, es una cacerola con aceite creemos la carne ya que la tenemos frita, ahora se vamos a rolleando de ambos lados tenemos la frita, y es como la vamos a retirar y le vamos a condimentar con su sal y pimienta reservamos la carne que sellamos y en la misma cacerola vamos a sofreír el ajo y la cebolla y continuamos de freír el tomate, el tomate o chile aquí no interesa, de que manera están picados, que solo los vamos a licuar y también vamos a agregar las zapas de laurel que no mencioné que en el momento de licuar se las vamos a retirar vamos a agregar el sabor y ya que cambio de color el tomate y el tomate es como le vamos a agregar el agua aproximadamente un vaso, un vaso y medio y esperamos a que se cocine, a que hierva ya tenemos ría la preparación del tomate a eso le retiramos también las hojas de laurel vamos a licuar y regresamos la salsa a la cacerola, la que se cocine con un poco más de agua y para finalizar con nuestra deliciosa receta le vamos a dar el sabor con sal la pimienta y el comino que rectifiquen su sabor con la sal y también vamos a integrar la carne vamos a tapar a que se cocine, a que la carne ya esté suave aproximadamente por media hora y estará listo para servir tapamos a que se cocine y ya tenemos listo nuestro delicioso avisado muy fácil y buena opción para cocinar el día de hoy y les agrada la idea lo vamos a degustar con frijoles, arroz de su preferencia y sea de su agrado y se anime a degustar este delicioso avisado muy fácil vamos a disfrutar nuestro delicioso avisado que tengan buen provecho y hasta pronto y y y y y